No sé bien lo que has vivido, no sé bien lo que has llorado, no sé bien lo que has sufrido, no sé bien lo que has vivido, 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 no sé bien lo que has vivido. No sé bien lo que has vivido. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro Padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!